Los lugares de desplazamiento, en ese libro colectivo publicado por la Universidad de Afit, con varios autores, está un cuento que se llama Cinco Huecos. Es la historia del sobreviviente de una masacre y de un desplazamiento en un pueblo. Es una historia donde, como en muchas partes de Colombia, alguien queda con vacíos en su memoria y en su mente.